Vamos ahora al sur, porque la selección Colombia de Rugby, el equipo masculino de Tucanes, se encuentra en el sur del continente. Ya jugó partidos con selecciones importantes en Uruguay. Ahora se dispone a buscar el sueño y un tiquete para el Mundial de Rugby en Chile. Con victorias ante potencias mundiales, como la selección de Estados Unidos, comenzó la temporada 2018 para el Rugby colombiano. El try, try del equipo colombiano, que nunca, nunca, nunca baja los brazos. Los Tucanes quieren ganarle. Los Tucanes hicieron una buena actuación en Punta del Este, Uruguay, y ahora viajan a Chile para continuar la disputa de la segunda parada del circuito Sevens. El equipo está muy bien, hay algunas cargas y toques que es muy normal de la competencia. En el certamen participan dos equipos y seis de ellos son de Sudamérica. Las dos selecciones de la región que sumen mayor cantidad de puntos se clasificarán al campeonato mundial. Seguro nos vamos a recuperar esta semana, porque estemos al 100% del Niña del Mar. Nos queremos agradecer por todo el apoyo que nos están brindando en todo momento. Seguro vamos a apoyar de nosotros para que Niña del Mar sea otro sueño para el Mundial de Rugby. Colombia buscará uno de esos tiquetes a competencias internacionales este fin de semana cuando se mueva la pelota en Niña del Mar.